Hola que tal parceros como están? Espero que se quente muy bien el día de hoy porque venimos con un video importante a tener en cuenta miren, antes de coger mi moto porque voy a grabar incluso a hacer otras actividades Estoy con el Buenavía de Jefferson mantiene relajado rascándose las nalgas voy a enseñarle a Jefferson que es lo primero que tiene que hacer en una moto antes de largarse lo primero que tiene que hacer es que tiene que revisar el nivel de aceite hay dos formas de hacer hay dos formas de mirar el aceite hay motos que tienen un ojo como este y esas por lo tanto las que tienen un ojo pues no tienen una especie de pasador o gancho en el tapón y los que no tienen ojo la única manera de medir el aceite es a través del gancho del tapón entonces hay algunas motos que donde este ganchito, donde este tapón viene con una varilla allí y lo que tú haces es sumergirla y luego sacarla y mirar hasta donde llega el eslabón de la varilla para hacer el nivel de aceite en el caso de esta moto que no tiene la varilla lo que vamos a hacer es revisar el ojo en estos momentos parece que no tuvieran nada de aceite es porque la moto está inclinada entonces tenemos que asegurarnos que la moto esté a nivel entonces vamos a dibujar la moto que quede en el punto de equilibrio más o menos y vamos a mirar como cambia entonces póngale cuidado ahí en estos momentos el ojo está vacío voy a ponerla a nivel y ya hay el nivel ya el ojo se llena como ustedes pueden observar en el ojo hay dos líneas está el full y el bajo ¿cierto? en inglés full lleno y low bajo entonces la idea es que el nivel de aceite esté entre el bajo y el full y no puede estar por debajo del nivel bajo porque entonces arriesgas a que el motor se funda ¿por qué me gusta el Hyper de Total? yo viajo a muchas partes del país y sabes que el motor va a estar muy bien cuidado por Hyper y ese daño es carísimo entonces en estos momentos veo que el nivel de aceite está incluso por encima del lleno que para mí me genera algo de tranquilidad aunque uno tampoco puede ser exagerado y exceder el nivel máximo del aceite de la moto en ese momento es como el nivel está en óptimas condiciones ya sé que mi moto está lista para arrancar así que ese es lo primero que usted siempre debe realizar periódicamente de su moto antes de salir muchas veces a uno se le olvida que el aceite se va evaporando cuando nosotros no revisamos el aceite juiciosamente se va evaporando gradualmente y cuando menos pensamos se va a fundir el motor ¿por qué? porque muchas veces hay unos daños de la moto que ocurren sin previo aviso que es lo que genera la evaporación del aceite primero a veces cuando no utilizamos la viscosidad o aceites recomendados o de buena marca en nuestros vehículos lo que van a hacer es que se evaporen con el tiempo y no nos demos cuenta segundo el estado de los anillos del pistón cuando los anillos del pistón están defectuosos empiezan a dañarse empiezan a quemar aceite también y algunas empiezan a botar humo los sellos de las válvulas también cuando se deterioran van generando esa quemadora de aceite o esa evaporación de aceite sin que nos demos cuenta también y eso hace que vaya bajando el nivel y nos demos cuenta por eso hay que estar revisando constantemente para evitar de que se seque de que se evapore una buena parte y evitar los daños mayores si nosotros descubrimos este tipo de daños a tiempo vamos a poderlos arreglar sale un poco más económico y podemos entonces alargar la vida de nuestro motor así que recuerden muchachos antes de salir antes de partir en su moto siempre tienen que revisar eso espero que le den like a este video y se suscriban a mi canal también Metal Biker para más contenido sobre motos viajes y nos vemos en una próxima ocasión ¿se aprendió algo o no Jefferson? claro mío buen profesor ha 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 ha